amigos no sé si en algún vídeo anterior igual vieron que daniel orozco nos hizo favor de regalarnos un camaleón pues no hemos tenido ahí el tiempo más bien no nos hemos dispuesto a mostrarles pero chequen esto ahí está esta es la hembrita de camaleón de caliptados no sé si ustedes vieron él es mía mía prisa mamá de lía prisa y rogelio ahí está también pases a su canal está ahí documentando algo está haciendo unas grabaciones que estás hasta estrenando tu cámara verdad y está estrenando una cámara como se llama es una mini pocket mini mini pocket a ésta va a haber una buena calidad de vídeos de hecho ayer rogelio va a mostrarles en su canal este kaleshi kaleshi reptilian les va a mostrar lo que se va a llevar el día de hoy le está pegando fuerte a los retics también tiene camaleones y el día de hoy nos de hecho nos están regalando algo que estaban produciendo estás estás produciendo esto verdad ya estamos haciendo varios cultivos pero ahorita realmente nos trajimos poquitos nada más de regalo pero bueno se ven poquitos por aquí venían como 40 o 50 gusanillos pero este y esos gusanos que son se llaman gusanos de la cera o de la miel estos normalmente aquí están normalmente son unas que son infecciones que se les da como sí como como bichos que se infectan las colmenes todos los este las abejas y las abejas realmente son infectados por estos gusanos entonces en ciertos lugares estos son odiados porque se acaban las 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 abejas de estas de donde van las colmenes los panales los panales entonces este estos gusanos son como parásitos pero para nosotros son súper buenos porque son nutritivos tienen un alto contenido muy alto contenido en grasas y proteína realmente son unas golosinas dicen que un camaleón alimentado con esto crece más rápido que se se alimenta con cucaracha grillo no sí pero hay que tener cuidado porque igual si te pasa en se engordan y agarran mucha grasa pero realmente son un manjar para ellos pues ya les darles hasta el año ya después del año que ya no variarle pero no tanto porque si no se te pasan de gorditos pues ahí está miren rogelio está ahí en está en pachuca va a empezar a producir esto también para venta creo también este año el otro día vi que estabas produciendo mosquito y quito de la fruta para especies pequeñas no este dentro bates y todo eso sí 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 pues más para los cabalucillos que nosotros es lo que tenemos pero para cualquier reptil sirve pero chequen aquí lo que pues estábamos hablando el tema es los camaleones aquí ya pues tienen este terrario en exterior solamente la noche se meten aquí reciben la radiación ultravioleta que ellos necesitan quizá en algún momento hablemos un poquito sobre sobre los cuidados incluso también rogelio él ahí en su canal va a hablar de camaleones porque él tiene camaleones pero vean lo hermoso que es un camaleón de velo vamos a sacar a esta chica hace ratito la tenían aquí afuera pero vean ahí básicamente que necesitan un terrario de malla que haya muy buena ventilación necesitan un tronco muy frecuentemente se la pasa aquí arriba de este tronco necesitan una planta de preferencia una planta natural para que se sienta completamente a gusto ahorita sacaron al macho también este está dividido de un lado está el macho y de un lado está la hembra ahora tiene un sistema de goteo porque ellos toman por gotas no toman directamente si se dan cuenta aquí está manguerita está goteando esto está haciendo que ellas cuando quieren pueden tomar por goteo y tenemos pues la parejita uno no lo obsequio el buen daniel orozco el otro lo compramos igual con el mismo de hecho el mismo día lo compramos donde está aquí está miren aquí está el macho el macho lo acaban de sacar ahorita y como que se medio estresó un poquitín por ahí está el famoso camaleón caliptratos o camaleón de velo vamos a sacar la hembra que creo que es la que tolera un poquito mejor el manejo ahí está miren vamos a sacarla tantito vean si tiene su carácter medio que si se molestan un poquito pues es obvio ellos están ahí muy cómodos en su terrario disfrutando de un día soleado estos terrarios tienen esa ventaja de que se lo podemos posicionar en donde nosotros queramos pero ahí está esto es el famoso camaleón de velo o camaleón caliptratos en realidad nancy es la que se hace más cargo de más cargo de ellos como que yo soy más acá de serpientes me gustan todavía más las serpientes pero no podemos negar que estos animalitos están sumamente hermosos pues vean vamos a ponerlo tantito aquí marcelo parece no molestarle pero por si lo molestan mejor si lo quitamos está de tu tamaño ya pues vean marcelito no se ve no se ve tan contento eh la verdad un humanito chiquito no se ve tan contento de que lo hayamos acercado de hecho aquí esto esto con esto que ustedes vieron es una de las características súper súper llamativas de estos animales que si cambian de color no es así como que se camuflaje en de si lo ponemos en un lugar azul se pongan azules pero se dieron cuenta que cuando saqué a esta pequeña hembrita de camaleón caliptratos tenía un color bastante diferente y no tenía casi puntos cuando entran en estrés pueden cambiar de color muy rápidamente como lo ven estos estos animales son de que Arabia Saudita no Yemen Arabia Saudita de hecho también se les dice como camaleones de Yemen de Yemen de Yemen caliptratus camaleón de velo camaleón de Yemen ahí está ahí está vean tan solo un minuto después ya se dieron cuenta los puntitos que tenía en este video anterior ya desaparecieron ya sabemos que algo bien bien particular y bonito de estos animales es que pueden mover independientemente cada ojo que tienen una lengua retráctil bastante larga con la que cazan a sus alimentos que tienen esas patitas tan bonitas que parecen pues sí unas manitas vean vean como como posiciona esas patas aquí ahorita pues está está desplazándose intenta buscar seguramente un lugar en donde pueda pasar desapercibido ellos tienen la capacidad de analizar completamente el entorno adoptar una posición y un lugar en medio del follaje que les asegure pues pasar inadvertidos y en eso pues son expertos si a veces en una planta pequeña no se encuentran de verdad es que en esa pequeña planta que está dentro de su terrario hay ocasiones en que digo ah caray ¿dónde está ese camaleón? pues ahí está ahorita pues está intentando buscar un lugar donde sentirse un poco más seguro la verdad es que no lo sacamos muy a menudo ya que Rogel acaba de traer el macho también bajo influencia del estrés con cambio de color definitivamente unos animales muy bonitos vean eso el que ellos se encuentren el uno al otro tampoco es algo muy agradable sobre todo cuando son pequeños no tienen tanto problema pero cuando tienen no sé quizá quizá algún par de meses ellos ve el macho es el que más estresa ahorita de que lo puso Rogelio ahorita dénse cuenta que su color ya se hizo bastante bastante más oscuro en vez de inflarse incluso como que se hizo largo del flaquito y está escalando sin problema alguno de hecho aquí tengo la mano pero vean con qué facilidad con qué facilidad escala yo creo que lo mejor sería creo que quitarlo de aquí para que no vaya no vaya a caer y pues para que no se estrese porque mira si son muy dados a estresarse verdad algunos más que otros de hecho Rogelio fue el primero en reproducir camaleón de velo o de Yemen por lo menos en Hidalgo sí estamos hablando de que 14 15 años recuerdo que ahí tenías bastantes jaulas ahí en tu casa tenías muchísimos camaleones todavía no había casi nada de información de reproducción de estos animalitos ni incubadoras nada y tú ya tenías pero muchísimos sí y ahorita tienes verdad que tienes planes con ellos para reproducción hay planes de reproducción y pues ahora le toca a Pris a mi esposa ella se lo va a aventar pero pues ya yo la voy a ir guiando en ciertos ciertos puntos después este la idea es esta especie y estamos igual sobre los pantera igual están también crees meter este camaleón pantera en algún momento de hecho eso toda la vida he querido meter pantera pero si eso es una lana no sí que están como de 9 a 15 mil pesos depende mucho de esos de la localidad pero si la idea es meter pantera después pues ahí está de hecho esta hembrita ya se acomodó ahí ven vamos a regresarla vamos a regresarla a su terrario ellos se sienten muchísimo pero muchísimo más cómodos ahí en el terrario entonces solamente quería mostrárselos mostrárselos ahí en medio del terrario es un poquito complicado vamos a ver si nos permite esta chiquitita en algún momento vamos a estar hablando de la diferenciación sexo macho hembra si en algún momento tenemos la fortuna de reproducir la especie pues también les estaremos platicando vean de verdad que de rápido desarrolló este patrón pues si se estaba molestando un poquito ellas pueden cambiar si están más que del color que tengan de fondo cambian más por el estado de ánimo que tengan en este caso es hacer voy a intentar no moverme voy a intentar no hacer mucho ruido estoy seguro que en un momento voy a empezar a hacerse más clarita las manchas van a empezar a disminuir o es más algo más sencillo vamos a meterla en su terrario y van a ver que metiéndola en el terrario se va a sentir mucho más cómoda y por lo tanto va a empezar a aclararse rapidísimo va buscando un lugar más vean ahí se les ve el ombligo ya vieron en su pancita la cicatriz umbilical ahí en el centro vamos a posicionarnos más a un lado y vean donde quedaron las bolitas donde quedó el color negro prácticamente esencial y básicamente cambio de color en cuestión de segundos les digo que realmente no es tan fácil ya una vez que ya se buscan el lugar en el que se sienten cómodos adoptan una posición no se mueven el color cambia y el color de esta planta es muy 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 similar al color que ella adopta y rápidamente el estrés se ve entonces ahí está pues yo nada más quería mostrárselos la verdad es que ya tienen un ratito llegaron súper chiquititos y encuentro por ahí una foto de cómo llegaron hace creo que un par de meses se las voy a poner aquí son animales que crecen muy rápido su reproducción también es muy rápida si no mal recuerdo a los 7 u 8 meses un camaleón de velo un caliptratos ya es reproductor es probable que el próximo año con suerte esta parejita pudiera llegar a la edad reproductora hoy en día hay varias variedades de estos camaleones por selección se pueden llegar a generar colores más rojos más amarillos más oscuros hay una variedad de la famosa pie o pie también que tiene como colores blancos hay de este tipo de camaleón caliptratus también hay uno este turquesa que tiene colores más que verdes como azules turquesas y pues bueno el terrario básico que está explorando el Thor simplemente se le cierran y pueden pasar pues prácticamente todo el día casi todo el día lo pueden pasar aquí y únicamente en la noche en la noche pues ya pueden pueden meterse nosotros en este caso lo metemos al cuarto de los otros reptiles solamente para dormir pero se la pasan se la pasan aquí ya está no olviden pasar al canal de buen Rogelio este Kalechi reptilen está empezando a subir videos se va a estrenar esta camarita que está haciendo el día de hoy creo que está haciendo ahí prueba yo pues si estoy grabando con el celular entonces bueno la calidad creo que no es tan tan mala pero no se va a comparar a la calidad que va a meter ahí Rogelio en sus videos pues también síganlo también les dejo aquí el link de su canal vamos a seguir hablando de los camaleones si creo que hay mucho que aprender sobre esta especie vamos también esto nos va a servir como un video comparativo para que en un par de meses o en algún tiempo podamos compartirles cuánto fue lo que crecieron ver si hay algún comportamiento ya de reproducción no lo sabemos quizá este o quizá el próximo año la incubación es muy larga en los camaleones uno que está acostumbrado con serpientes de 2 a 3 meses los camaleones pueden tener incubaciones creo que de 7 meses y creo que los pantera hasta 12, 13 meses la verdad es que me falta leer un poquito no estoy tan familiarizado con la especie a pesar de que ya había tenido tiene años que no tenemos camaleones pero ahí está de hecho vean aquí vi que tenía una estampita vi que hay una estampita muchos pudieran interesarse y dice mayas no logro ver no logro ver pero bueno nos vamos a preguntar aquí en donde lo adquirimos fue con unas personas que estaban allí en Animalia haciendo el haciendo el este perdón es que tengo una llamada pero bueno ahí está hasta aquí el video amigos voy a recibir una llamada y pues nada bye y vean este plus amigos el contraste de un hermoso un rey entero Marvel White el concierto es el primer Marvel el primer Marvel White por el mismo jaja no yo creo que tengo este tipo el otro no de White seguramente debe haber en un otro lado que no que gusto el comer esta algo esta maravilla y ya sabes amigo, like, suscríbete y comparte, no olvides seguirnos en nuestras redes, instagram, chulado, doctor. Recuerda seguirnos en retics kraken, porque tenemos muchas sorpresas, y ya sabes, amen la vida, porque la vida rica.